Bienvenidos a esta cita tradicional de presentación del proyecto de presupuestos. Es verdad, aunque no es la primera vez, que en unas fechas un poco desusadas para esta tradición. Yo creo que en los últimos 16 años, en dos ocasiones, no hemos presentado, no hemos podido presentar el proyecto de presupuestos en las fechas que, por otra parte, señala o establece nuestro estatuto de autonomía. Las circunstancias, en los dos casos, son diferentes, pero nos han llevado a la misma conclusión. Y lo primero que quiero decirles, porque es el encargo, la encomienda de todos mis consejeros, explica que quede perfectamente claro que estamos presentando un proyecto de presupuestos que estamos ejecutando ya desde el 1 de enero del año pasado. Es verdad que a través de ese instrumento técnico que significó la prórroga del presupuesto 2016 y que, por tanto, estas son prioridades contantes y sonantes, no para los ocho meses o los siete meses restantes del año, sino, en definitiva, son nuestras prioridades, las prioridades sobre las cuales estamos trabajando, que ahora se convalidan desde el punto de vista del respaldo de recursos, del respaldo presupuestario, con las novedades, algunas de ellas muy significativas que introduce este proyecto. Y voy a ello, no sin antes agradecerles, como siempre, su atención. Sé que no es fácil, aun cuando ustedes dispondrán, no sé si disponen ya de un juego o de unos juegos, falta poco, ¿no? Bueno, como la primera parte es una parte de contexto económico, del cuadro macro, etc., pues en tanto llega, porque luego es mucho más fácil seguir también mi intervención a través de los cuadros, el cuadro económico, el cuadro de los ingresos, el cuadro orgánico, y se entiende mucho mejor la propia intervención. Y, en cualquiera de los casos, luego, pues estamos a su disposición. Y digo estamos, no en un programa ya estático, porque afortunadamente me acompañan, y tengo que darles las gracias por su trabajo, la consejera y el director general, que sin duda algunas serán capaces de responder a las preguntas más insidiosas respecto de este proyecto o particulares que nos puedan hacer. Y, si les parece, comenzamos. La Junta de Castilla y León, en la reunión del Consejo de Gobierno esta mañana, ha aprobado el presupuesto, el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2017. Es un proyecto que esta tarde se registrará en las Cortes para su debate y para su aprobación en su caso. Hasta ese momento, insisto, la vigente prórroga del presupuesto de 2016 permitirá el normal funcionamiento de los servicios, como lo está haciendo desde el comienzo del presente ejercicio. Algunos de los datos básicos del proyecto, que ahora vamos a repasar, explican las razones de peso del retraso de su presentación, tras un año 2016 políticamente marcado por un Gobierno de España en funciones. Un Gobierno que, como todos ustedes recuerdan, solo a finales de diciembre pudo aprobar los objetivos de déficit y de deuda de las distintas Administraciones y que todavía más recientemente presentó los presupuestos generales del Estado de los que dependen partidas de ingresos tan esenciales para nosotros, para la rigurosa, para la correcta elaboración de este proyecto, como son las del sistema de financiación autonómica, y las transferencias finalistas del Estado. Para la elaboración de este proyecto se han utilizado los últimos datos y previsiones económicas y de empleo de los que disponemos. Todos ellos indican que 2017 va a ser un año de crecimiento económico que dé continuidad al crecimiento de los últimos años, el que se inició con una tímida recuperación en 2014 y se confirmó en 2015 y con más fortaleza aún en 2016, con un claro fortalecimiento de la producción y de la demanda. Así, en paralelo con lo que ha ocurrido en el conjunto de la economía española, la contabilidad regional 2016 ha señalado que el PIB, el Producto Interior Bruto de Castilla y León, creció el año pasado a un ritmo del 3,2%, gracias a la aportación de todos los sectores productivos, en especial del agrario y de la industria manufacturera. El dato más notable, en todo caso, de 2016 fue el de la recuperación de la demanda interna por el consumo de los hogares y la inversión en bienes de equipo y las exportaciones, que crecieron muy fuerte y volvieron por ello a marcar un récord con casi 17.200 millones de euros de exportaciones, mientras que las importaciones también lo hacían, pero más moderadamente. Hay que destacar cómo la evolución positiva de nuestro comercio exterior en los últimos cinco años nos permite tener hoy en la comunidad una economía más abierta, con un grado de apertura, eso que se llama importaciones más exportaciones en relación al PIB, de casi el 54%. Es un dato bueno, positivo, sólido. En términos de empleo, Castilla y León cerró 2016 con algo más de 23.500 parados registrados menos que el año anterior. Esto es un descenso próximo al 12%, mejor que la media española, que fue del 9,5%. Los últimos datos, que son los de marzo de 2017, con 177.903 parados registrados, señalan el mejor dato de reducción del paro en un mes de marzo desde 1990 y encadenan ya 41 meses consecutivos de descensos interanuales. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social se situó en marzo en 880.306 afiliados, lo que supone casi 18.000 afiliaciones más en el último año, con 35 meses seguidos de aumentos interanuales. Por su parte, la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2016 ofreció unos resultados que lo mejor que podemos decir es que son coherentes con los anteriores, con un incremento anual de 29.000 ocupados y una disminución de más de 32.000 parados, hasta situar la tasa de paro con la que finalizó 2016 la comunidad en el 14,8%, casi cuatro puntos inferior a la tasa nacional. Es importante este dato. En media anual, el número de ocupados en 2016 fue de 964.772, un dato que nos anima a seguir luchando, por el que sin duda es uno de los objetivos más importantes de esta legislatura. Volver a superar en Castilla y León el millón de ocupados en términos de media anual. Esta misma mañana hemos conocido la EPA del primer trimestre del año 2017. Sus datos principales confirman la positiva evolución del empleo en la comunidad, a pesar de tratarse del trimestre siempre de menor actividad económica del año y este año, además, de un trimestre en el que no ha caído ese factor de reactivación económica y de empleo que siempre es la Semana Santa. La EPA del primer trimestre 2017 señala que en Castilla y León hay hoy 959.100 ocupados, con un crecimiento del 2,8% en el último año, 171.000 parados, con un descenso muy importante del 18,3% en el último año y una tasa de paro del 15,1%, que es, fíjense, hoy, hace un año, teníamos una tasa del 18,3%, que es, por tanto, esa tasa del 15,1% actual, 3,2 puntos inferior a la de hace tan solo 12 meses. En todo caso, sí es importante indicar que los logros y las previsiones favorables en términos de creación de empleo en el corto y en el medio plazo nos obligan a seguir situando 171.000 parados el desempleo como nuestro principal problema hacia el que debe dirigirse la prioridad política de la Junta y, en este caso, su principal instrumento, que es el presupuesto. Pues bien, conforme a todos los datos anteriores, se ha definido el escenario macroeconómico del proyecto de presupuestos 2017 y, para ello, también, como es lógico, se han tenido en cuenta las estimaciones del Gobierno de la Nación en el proyecto de presupuestos generales del Estado y las que hacen instituciones internacionales y los distintos servicios e informes económicos. Y hemos preferido, como siempre, trabajar con los escenarios más prudentes, como ya hicimos en el año 2016, cuyos datos de cierre han superado nuestras iniciales previsiones, mejorando notablemente las que incluimos en el proyecto de presupuestos para 2016. Fíjense, el crecimiento del PIB en 2016 fue del 3,2% y nosotros, en su momento, incluimos una previsión del 2,7% y la tasa de paro media anual fue del 15,8% y nosotros incluimos en ese presupuesto una previsión del 17,8%. La realidad ha mejorado las estimaciones, pero nosotros preferimos ser siempre prudentes. Para 2017, las previsiones del cuadro macroeconómico del proyecto de presupuestos son un crecimiento del PIB del 2,5%, una tasa de paro media anual del 14,1%, un crecimiento del empleo del 2,1% equivalente a 20.000 nuevos empleos y, finalmente, un déficit público ajustado al objetivo del menos 0,6%. Junto a las anteriores previsiones para la elaboración de este proyecto, se han tenido también en cuenta nuestras obligaciones en materia de control del déficit y deuda y la regla de gasto, un esfuerzo que hemos hecho en los últimos años y que debemos mantener. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de diciembre pasado fijó para 2017 un objetivo igual de déficit para todas las comunidades del menos 0,6% de su PIB regional, así como un objetivo individual de deuda para nuestra comunidad del 19,8%. Son límites que fueron ratificados más tarde por el Consejo de Ministros y que ahora respeta el proyecto que presentamos. Estos objetivos van a suponer una mayor capacidad de gasto para nuestra comunidad que la que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera en abril de 2016, cuando fijó un límite del menos 0,5% de déficit, y multiplican por hasta seis el límite aprobado en su día por el Consejo de Ministros, julio de 2015, que lo había fijado en el menos 0,1%. Castilla y León cumplió en 2016 sus compromisos de consolidación fiscal. El objetivo de déficit para el pasado año se revisó el 22 de diciembre último y pasó del menos 0,3% inicial, con el que habíamos elaborado las cuentas de 2016, al menos 0,7% del PIB. Pues bien, según los datos provisionales del Ministerio de Hacienda, nuestra comunidad logró cerrar 2016 con un déficit del menos 0,62%. Cumplió el límite de déficit y cumplió también el límite de deuda que tenía asignado. Cumplir estos objetivos está siendo una tarea complicada, que ha requerido importantes sacrificios para todos y que exigirá todavía más esfuerzos. En 2017 habrá que volver a reducir el déficit en más de un 14%, aun siendo un esfuerzo menor que en ejercicios pasados hay que seguir esa senda de consolidación fiscal hasta que se termine el procedimiento de déficit excesivo en el que está incurso nuestro país. En 2016, Castilla y León no se pudo acoger al compartimento de facilidad financiera, por lo que tuvimos que buscar otras fórmulas alternativas de financiación. En todo caso, nuestra comunidad volvió a financiarse en los mercados a tipos similares a los del Tesoro, gracias a contar como cuenta con el mismo rating que el Reino de España. Finalmente, y por lo que se refiere al endeudamiento, nuestra comunidad tiene autorizado un límite de deuda del 19,8% del PIB en 2017, 19,8% frente al 24,1% de media del conjunto de las comunidades, un límite al que contraeremos este año la utilización de este recurso extraordinario. Esa ratio es la misma que en 2016, y es que se entiende que la recuperación económica y el empleo van a determinar un mayor crecimiento del PIB y, además, van a suponer mayores ingresos ordinarios. Asimismo, la aprobación de un nuevo sistema de financiación que supere las insuficiencias gravísimas del vigente desde 2009 debe permitir a Castilla y León disponer de más ingresos ordinarios en el futuro para no tener que acudir al recurso extraordinario del endeudamiento. En todo caso, es necesario tener en cuenta que, según el último informe del Banco de España, del 31 de diciembre pasado, nuestra comunidad se sigue manteniendo entre las menos endeudadas en relación al PIB, concretamente 4,5 puntos menos que la media nacional, que es del 24,9%, y también entre las de menor deuda viva por habitante, datos que revelan una equilibrada y correcta gestión financiera. En fin, último dato. La situación de nuestras finanzas, junto al cumplimiento del objetivo de déficit, nos está permitiendo también cumplir la ley de morosidad y reducir progresivamente nuestro periodo medio de pago a proveedores, que se situó en 5,6 días el pasado mes de marzo. Estos son los datos, los escenarios, las previsiones y, en definitiva, la conformación del cuadro macroeconómico del presupuesto del que ustedes ya cuentan y que pueden también comparar con los datos relacionados con el presupuesto general del Estado y también con la Unión Europea. Son dos las grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2017. La primera cifra es la cifra absoluta, esos 10.293,2 millones de euros que suponen un incremento de 449,5 millones de euros y el 4,57% respecto del presupuesto 2016. Durante tantos y tantos años hemos hablado de decrementos, de crecimientos negativos. Hoy hablamos de un crecimiento del 4,57% en la cifra absoluta del presupuesto. Un aumento, vuelvo a repetir, importante, pero también condicionado por la subida, que explicaremos, de casi el 12% de sus operaciones financieras. Por eso, en segundo lugar, adquiere y llamo la atención todo su relieve esa cifra real y objetiva de los presupuestos que es la de su gasto no financiero. Un gasto que se elevará en 2017, ya se está elevando porque ya estamos gastando a 9.248 millones de euros, lo que supone un incremento de 338 millones de euros y del más 3,79% en relación a 2016. Este definitivo techo de gasto no financiero es 88,1 millones de euros mayor que el que las Cortes de Castilla y León aprobaron como techo financiero del presupuesto de la comunidad el pasado 8 de febrero. Su cuantía, desde entonces, ha variado al producirse algunas de las circunstancias que contempla la normativa de estabilidad, en particular, el incremento de los ingresos por entregas a cuenta del modelo de financiación y también por las propias transferencias del Estado, según hemos conocido este mismo mes de abril como consecuencia de la presentación del proyecto de presupuestos y también a través de la comunicación oficial y definitiva hecha a la comunidad. Pues bien, quiero significar que este techo de gasto de 9.248 millones de euros cumple plenamente las tres condiciones que imponen la Ley Orgánica Estatal de Estabilidad y también la Ley de Estabilidad Autonómica. Se ajusta al objetivo de déficit del menos 0,6% del PIB para 2017, cumple también con el límite de deuda particularmente asignado a Castilla y León del 19,8% del PIB y es compatible con eso que se llama técnicamente la regla de gasto al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional según los criterios legalmente establecidos. De esta manera, nuestro presupuesto para 2017 vuelve a expresar el compromiso de Castilla y León con el esfuerzo de consolidación fiscal y la estabilidad financiera del conjunto de España que consideramos tanto efecto directo está teniendo en el actual crecimiento económico y en la nueva creación de empleo. Vamos a analizar, si les parece, en primer lugar, el estado de ingresos, los ingresos del presupuesto para 2017. Unos ingresos que en un presupuesto equilibrado pues están lógicamente estimados, en este caso sí, porque hablamos de estimaciones, en esos 10.293,2 millones de euros. Analizaremos también sus principales modificaciones respecto a los ingresos de 2016. En primer lugar, y como todos los años, los ingresos más importantes del presupuesto son los que proceden de las entregas a cuenta del modelo de financiación. En 2017 ascienden a 6.101,7 millones de euros y, por tanto, tienen un incremento del 3,2% sobre 2016. En esas entregas a cuenta siguen produciendo un efecto negativo aquellas cantidades que todos los años tenemos que devolver por las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 y que son 73,9 millones de euros anuales desde el año 2015 tras el acuerdo de ampliación de 10 a 20 años del plazo de devolución. Pero, por contra, hay que destacar también, y esta es una excelente noticia, la aportación positiva a las entregas a cuenta de 251 millones de euros derivada de la liquidación del ejercicio 2015, que supone una mejora de los recursos del sistema como consecuencia de la recuperación económica y del empleo que se experimentó ya en el año 2015. Las entregas a cuenta del modelo de financiación comunicadas en el presente mes de abril a las que me he referido mejoran, por tanto, sustancialmente las que nos fueron comunicadas antes de que decidiéramos, al finalizar 2016, la prórroga presupuestaria. En concreto, suponen 248 millones de euros más. Y si las comparamos con las que utilizó la consejería, con las que estimó para calcular el techo de gasto que sometimos a las Cortes de Castilla y León, suponen 70,4 millones de euros más. Como ya he afirmado, estas cifras definitivas de las entregas a cuenta justifican por sí mismas el hecho de que hasta el día de hoy no se haya aprobado este proyecto de presupuestos. En todo caso, hay que insistir en que, pese a la mejora puntual de estas entregas a cuenta, el actual modelo de financiación sigue siendo claramente insuficiente. Y las mismas siguen sin alcanzar a financiar lo que naturalmente deberían financiar de forma suficiente. Esto es, al menos, el gasto conjunto de nuestras tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, que va a sumar en 2017 un total de 6.379 millones de euros. Si hacen la suma resta, verán cómo este año la diferencia entre ambas cantidades es de 277,3 millones de euros, más el gasto, menos las entregas a cuenta. Creemos, sinceramente, y hay que reiterarlo hoy, que la nueva situación económica exige la urgente revisión del modelo de 2009 con los trabajos ya en marcha para que así mejore su suficiencia y permita garantizar el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a los mismos en cualquier parte del territorio nacional sin ser penalizados por el lugar de su residencia. Saben ustedes que, tras la reciente conferencia de presidentes, han comenzado ya los trabajos para esa reforma. Para eso se ha constituido una comisión de expertos que fue acordada. En Castilla y León existe un consenso avalado por todos los grupos parlamentarios sobre los principios que deben inspirar esa reforma y como continuación de ese acuerdo se designó en su momento al experto que está defendiendo nuestros intereses en esa comisión. Vuelvo al incremento de las entregas a cuenta. El incremento del 3,2% de las entregas a cuenta para 2017 va a ser fruto, sobre todo, del previsto aumento de la recaudación del IVA que alcanzará los 1.956,9 millones de euros con un crecimiento del 6,13% y también, esto es muy significativo, del IRPF que alcanzará los 1.845 millones de euros con un crecimiento del 6,03%. El proyecto de presupuestos confirma las decisiones ya anunciadas sobre reducción de impuestos directos e indirectos. Decisiones que son coherentes tanto con los compromisos electorales asumidos con los ciudadanos como con algunos compromisos políticos asumidos en el Parlamento como con las posibilidades y necesidades de ingresos que financien la acción pública y que son posibles gracias a la progresiva recuperación de la economía y el empleo. En 2017 se volverá a reducir la carga impositiva del impuesto de sucesiones a las familias elevando la exención ese mínimo exento de 250.000 a 300.000 euros de acuerdo con lo pactado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Una reducción que va a beneficiar a todos los castellanos y leoneses que en este ejercicio tengan que hacer declaración por este impuesto. En particular con ella más del 90% de los contribuyentes no tendrán que pagar nada al heredar de sus familiares directos padres hijos y cónyuges. En 2017 se mantiene la tarifa autonómica del IRPF. Esta como recordarán ustedes ya se redujo en 2015 y 2016. Hoy es la segunda menor de España y desde luego supone un esfuerzo fiscal para la comunidad por esa menor recaudación que sin embargo como vemos se está traduciendo en un aliciente al crecimiento económico y a la movilidad de la economía. Se introduce además un nuevo beneficio en este impuesto muy ligado al asentamiento de población en el medio rural. Consiste en reducir la cuota a pagar cuando se invierte en la rehabilitación de una vivienda en un núcleo rural para arrendarla por un precio inferior a 300 euros mensuales. Asimismo se mejora la deducción por inversión en vivienda habitual y por alquiler para los jóvenes siempre que vivan en algún núcleo rural y también en el IRPF se amplía y se mejora la deducción por invertir en el capital de empresas que creen empleo en Castilla y León. Estas previsiones para 2017 demuestran en el caso del IRPF que una rebaja de este impuesto no se traduce necesariamente como algunos agoreros avanzaban en una bajada de su recaudación una recaudación que está previsto vuelva a aumentar por encima del 6% y es que el IRPF está muy ligado a la recuperación económica y al empleo. Dentro también de las entregas a cuenta finalmente hay que destacar el aumento de ingresos por impuestos especiales alcanzarán 913 millones de euros con una subida del 5,1% entre ellos el impuesto estatal de hidrocarburos aportará 561,6 millones de euros creciendo el 6,5% también una consecuencia de la mejora de la actividad económica. Por último se mantienen los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos con 803,4 millones de euros y el Fondo de Suficiencia alcanzará 406,2 millones de euros con una bajada del 1,7%. Estos dos fondos forman parte también del sistema de financiación autonómica. Gracias. Tras las entregas a cuenta en segundo lugar están los ingresos presupuestarios por los tributos tradicionales y propios que la Junta gestiona. Para su estimación se ha tenido en cuenta la tendencia de su recaudación en estos años anteriores y el impacto que sobre ellos tienen las medidas tributarias decididas. Así la recaudación prevista asciende a 754,6 millones de euros un 2,02 menos que la estimada en 2016. Este ligero descenso de los tributos que gestionamos se debe a que hemos dejado de recaudar la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos que ya se eliminó en el ejercicio pasado. Los ingresos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones serán 196 con un mínimo descenso del 0,2% por el aumento ya citado del mínimo exento. En el impuesto de transmisiones patrimoniales la recaudación esperada es de 195 millones de euros 5 millones menos que en 2016 y finalmente el impuesto sobre actos jurídicos documentados se mantiene en 110 millones de euros. El sector inmobiliario puede ralentizar su crecimiento en 2017 y ello nos ha obligado a un ligero ajuste de la recaudación asociada a la actividad de construcción. También se va a recaudar por sexto año consecutivo el impuesto sobre el patrimonio con el que se exige un mayor esfuerzo y contribución redistributiva a los que más tienen. Aportará 38 millones de euros con una bajada del 7,86 sobre 2016 para adaptarlo mejor a la recaudación real. En 2017 se van a mantener todos los beneficios fiscales que se han aplicado en 2016 tanto en el IRPF como en los tributos cedidos tradicionales en el de sucesiones en especial dirigidos al apoyo a la familia al empleo al acceso a la vivienda y al patrimonio. Implican que en nuestra comunidad no se paguen por ejemplo impuestos autonómicos por la adquisición de la vivienda habitual especialmente si ésta se adquiere en el medio rural así como la deducción por la misma en el IRPF. El montante del conjunto de estas ventajas fiscales ascenderá en 2017 a 281 millones de euros lo que va a suponer para nuestros ciudadanos familiares y empresas una menor tributación efectiva y por tanto una mayor disponibilidad económica. Tras los tributarios entregas a cuenta y tributos propios y los que gestionamos en tercer lugar analizamos los ingresos que proceden de las transferencias del Estado y de la Unión Europea así como los demás que completan la partida de los llamados ingresos no financieros. Suman un total de 2.058 con 2 millones de euros lo que supone un ligero aumento del 0,39% respecto a 2016. Dentro de los mismos destacan por su cuantía los procedentes de la PAC 923,8 millones de euros que se mantienen constantes. Las transferencias del Estado principalmente finalistas que suman 607,5 millones de euros se incrementan un 7,8% y los hemos podido conocer precisamente en el momento de la presentación en abril de los presupuestos. Los fondos europeos 251,2 millones de euros que suben un 11% y otros ingresos que recogen un conjunto de partidas precios públicos ingresos por prestaciones de servicios reintegro de operaciones ingresos patrimoniales que suman 275,6 millones de euros y que disminuyen y que disminuyen el 18,1% respecto a 2016. Los fondos procedentes de la Unión Europea corresponden al marco 2014-2020 cuyos programas operativos están aprobados. Se potencia la ejecución de los mismos cerca del ecuador del programa. Así, mientras el FEDER sube el 18,6% el FSE se incrementa un 21,3% y el FEDER aumenta el 6,5%. En cualquier caso hay que advertir que las tasas de cofinanciación más bajas del marco actual están obligando a destinar más fondos autónomos para financiar las actuaciones. Finalmente, en este capítulo de ingresos en cuarto lugar y por lo que se refiere a los ingresos del presupuesto por operaciones financieras para el ejercicio 2017 supondrán 1.300 178,7 millones de euros experimentando un incremento del 24% en relación con 2016. Dentro de ellos el nuevo endeudamiento ascenderá a 422,5 millones de euros un incremento del 87,4% que se ajusta al nuevo objetivo de déficit público para el 2017 del menos 0,6% del PIB y que supone casi multiplicar por dos la previsión de 2016 que estaba basada en el objetivo con el que redactamos y elaboramos los presupuestos que era del menos 0,3% en aquel momento. Por su parte, la deuda de reposición será de 781,4 millones de euros frente a los 817,3 de 2016 con un descenso del 4,4% que simplemente se corresponde al distinto calendario de amortizaciones de nuestra deuda pública. En cualquier caso, como ustedes perfectamente conocen, la deuda de reposición significa una cuantía que se amortiza pero que automáticamente se repone también para seguir financiando nuestras necesidades. Por último, los ingresos por operaciones financieras del presupuesto 2017 incluyen una última partida de 124,8 millones de euros procedentes de los reintegros por parte de las empresas de la comunidad a la comunidad autónoma de aquellos préstamos financieros del BEI que en su día les fueron otorgados y también una partida más de 50 millones de euros de préstamos financieros luego veremos cómo figuran y se los gasta o se los va a gastar el presupuesto de la consejera de Economía y Hacienda de préstamos financieros también procedentes del BEI que la comunidad va a ingresar este año para ser gestionados por la consejería de Economía y Hacienda y apoyar financieramente los proyectos de nuestros emprendedores y empresas a través de la lanzadera financiera en sus programas de crecimiento y sobre todo en sus programas de innovación. Hasta aquí el estado de ingresos del presupuesto 2017. Entrando ya en el estado de gastos del presupuesto 2017 es imprescindible volver es imprescindible tener en cuenta la cifra real que constituye el gasto no financiero que como ya hemos visto antes se eleva hasta los 9.248 millones de euros. Ese será justamente el límite al que deben ajustarse los programas de gasto de la Junta de sus distintas consejerías. Eso sí una vez descontados de dicha cantidad los intereses de la deuda pública que serán 290,7 millones de euros, la PAC 923,8 millones de euros que en todo caso gestiona y acertadamente la Consejería de Agricultura y por último los recursos destinados a todas nuestras instituciones a través del presupuesto de las Cortes de Castilla y León que será de 30,5 millones de euros con un crecimiento del 9,2% sobre 2016. Quiero destacar porque es muy significativa la reducción del 12% que en el año 2017 va a experimentar el gasto para el pago de intereses de la deuda de la comunidad. No porque esa deuda se reduzca, ello pese al incremento de su volumen. Una disminución en gasto de intereses que se debe a los menores tipos de interés que habrá de asumir la comunidad por recurrir al endeudamiento en relación a los que actualmente se están devengando. Es otra de las consecuencias de un nuevo escenario económico y financiero. Las operaciones de refinanciación de la deuda y el mantenimiento de bajos tipos de interés, la confianza de los mercados en la economía y en las finanzas de Castilla y León determinan esta bajada del capítulo de intereses. En el presupuesto 2017 el ahorro en intereses de la deuda se eleva a 39,5 millones de euros que van a dedicarse a otras políticas de gasto mucho más sensibles y urgentes desde el punto de vista social. Así pues, las consejerías de la Junta van a disponer en 2017 de un total de 8.003 millones de euros como verdadero gasto no financiero con el que deben atender prácticamente todas sus políticas activas de gasto. De esta manera las consejerías aumentan su gasto efectivo en 2017 en 375 millones de euros respecto a 2016 lo que supone un incremento medio del 4,9% sobre el gasto del ejercicio anterior. Un aumento que se suma al que ya se experimentó pero mucho más modestamente en torno al 2% tanto en 2015 como en 2016. ahora nos vamos a un crecimiento del 4,9% del gasto efectivo de las consejerías. Quiero anticipar porque este es un dato muy significativo que marca y remarca el carácter social del presupuesto que de todo este aumento el 81% va a destinarse como vamos a ver a los presupuestos de nuestras tres consejerías sociales. atendiendo a las políticas de gasto el presupuesto 2017 es el segundo de la legislatura y por tanto su voluntad como la voluntad del gobierno es avanzar sensiblemente en el cumplimiento de los objetivos y prioridades que nos hemos marcado para la misma y que son tres los tres bien conocidos consolidar la recuperación económica que se convierta en crecimiento estable de la economía y que se traduzca en empleo de más calidad garantizar los grandes servicios públicos y en tercer lugar fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Como primera gran prioridad los presupuestos 2017 vuelven a reforzar los recursos públicos dirigidos a la recuperación económica y al empleo en un ejercicio además en el que como ya hemos dicho la economía va a seguir creciendo después de tres años continuados de incrementos del PIB. Las políticas económicas crecen en su conjunto en un 8,63% y dentro de estas se da un gran impulso a las políticas de competitividad ligadas al cambio en el modelo productivo y a la reindustrialización de nuestra economía que es un objetivo compartido con los grupos parlamentarios en el pacto recientemente firmado uno de cuyos principales compromisos es el incremento de los recursos para I más D más I y Sociedad Digital esto es para ciencia y tecnología factores claves en la competitividad especialmente de la industria cuyos fondos se verán fuertemente incrementados en este presupuesto a su vez las políticas de fomento del empleo se verán también reforzadas en el marco del diálogo social y crecen en su conjunto un 10,63% se trata de avanzar en ese objetivo de llegar al millón de ocupados de media anual al final de la legislatura y de reducir el número de parados especialmente entre los jóvenes y los demás colectivos que mayores dificultades siguen teniendo para encontrar un puesto de trabajo el presupuesto total de la consejería de empleo es de 287 millones de euros y crece cerca del 11% por segundo año consecutivo en su conjunto las políticas de empleo disponen de 292,7 millones de euros en los presupuestos 2007 y recogen los compromisos adquiridos con los agentes del diálogo social de seguir dedicando y mantener para ellas fondos estrictamente autónomos por un valor mínimo de 90 millones de euros además en 2017 las consejerías de empleo de familia y de educación continuarán ejecutando el programa de empleo juvenil cofinanciado con fondos europeos que contará con un gasto total de 20 millones de euros para seguir mejorando el empleo es imprescindible la consolidación del crecimiento económico un objetivo que el nuevo presupuesto persigue ya me he referido antes a las rebajas y beneficios fiscales que van a incrementar la renta disponible de nuestras familias empresas y ciudadanos activando con ello nuestro consumo nuestra producción y nuestro empleo también se refuerzan significativamente las distintas líneas de nuestra política de apoyo empresarial unos apoyos que están integrados por ayudas directas las clásicas subvenciones por préstamos reintegables los apoyos financieros y por inversiones en suelo industrial un conjunto de apoyos que recibirán en 2017 223,6 millones de euros creciendo de forma muy importante el 26% de ellos se van a gestionar 110,6 millones de euros por la vía de las ayudas directas y 89,1 millones de euros por la de los apoyos financieros unas ayudas directas y unos apoyos financieros que como es tradicional se concentran en la consejería de economía y hacienda a través de la agencia y también en la consejería de agricultura y ganadería también se contemplan nuevas inversiones en el suelo industrial y empresarial por importe de 23,9 millones de euros que se van a abordar desde la agencia de innovación y que permitirán realizar obras en el parque tecnológico de Burgos y el desarrollo de las previstas en los planes industriales en la comunidad de Renault y de Nissan así el presupuesto de la consejería de economía y hacienda va a ser de 458,7 millones de euros incrementándose de forma muy importante un 35,7% sobre 2016 un incremento que se debe fundamentalmente al aumento de sus operaciones financieras en un 135% el capítulo 8 de la consejería de economía y hacienda dispondrá de 73,8 millones una parte de ellos los 50 millones de euros se van a destinar a nuevos préstamos para apoyar el crecimiento innovador de las empresas de Castilla y León mediante la firma de un convenio con la asociación empresa familiar y serán procedentes de un préstamo que nos va a conceder el BEI y el resto del capítulo se destinará en su mayoría a la creación de dos instrumentos financieros de garantía empresarial con el objetivo de dar un mayor impulso a los apoyos públicos de la lanzadera financiera en especial a las empresas más innovadoras estos dos nuevos fondos permitirán garantizar operaciones de préstamos a las empresas por 112 millones en 2017 por otra parte el capítulo 9 del presupuesto de esta consejería alcanza 118 millones de euros que si recuerdan es la misma cifra a la que me refería anteriormente para la amortización al BEI de los préstamos empresariales que concedió a la comunidad y nosotros concedimos a su vez a las empresas en su día los presupuestos también consolidan el apoyo al sector empresarial con otras medidas financieras en este caso en forma de avales hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros el apoyo y la garantía de la junta va a seguir siendo fundamental para facilitar a nuestros emprendedores el acceso a la financiación que necesitan sus proyectos el presupuesto destinado a IMASDEMASI y Sociedad de la Información correctamente técnicamente a ciencia y tecnología asciende en 2017 a 220,6 millones de euros esto es 48,8 millones más que en 2016 experimenta por tanto un importante crecimiento del 28,3% y alcanza ya el 2,75% del gasto no financiero de las consejerías el presupuesto que hoy presentamos la nueva situación económica la nueva situación de ingresos ha permitido un importante impulso a las políticas más innovadoras que es verdad sufrieron especialmente en los momentos más duros de la crisis y que están ahora asentando las bases para el cambio de modelo productivo en este ejercicio por lo tanto vamos a estar más cerca de cumplir ese compromiso electoral y ese compromiso de legislatura de destinar el 3% del presupuesto no financiero de las consejerías a estas políticas les recuerdo alcanzará el 2,75% en 2017 y al mismo tiempo tenemos como objetivo cumplir también el conjunto de los compromisos firmados con todos los grupos parlamentarios en el ya citado pacto por la reindustrialización de la comunidad por su parte y para el sector agrario el presupuesto 2017 contempla un total de 1.361,5 millones de euros la consejería de agricultura y ganadería mantiene íntegros los recursos de la PAC les recuerdo 923,8 millones de euros y además ve crecer notablemente los suyos 437,6 millones de euros con un aumento del 7,7% sobre 2016 su presupuesto no financiero crece un 3,24% por el incremento de las inversiones y también por el incremento de las ayudas al sector entre estas últimas aumentan más del 50% los apoyos a los seguros agrarios el crédito para sus operaciones financieras se dobla crece más del 100% debido a la creación ya citada de un instrumento financiero de garantía para ayudar a las empresas del sector agrario ganadero y agroalimentario incluido dentro de los apoyos públicos que ofrece la lanzadera financiera lo que va a permitir a la consejería de agricultura garantizar operaciones por 110 millones de euros dentro también de las actuaciones económicas sectoriales en 2017 quiero ahora destacar las que se llevarán a cabo por las consejerías de fomento y medio ambiente y de cultura y turismo la consejería de fomento y medio ambiente crece un 3,7% hasta 515 con 5 millones de euros el crecimiento de sus operaciones financieras se debe a la aportación de la junta a la sociedad Valladolid de alta velocidad dentro de sus operaciones no financieras hay que destacar por un lado el notable crecimiento del 33,2% en la política de ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas y por otro el aumento del 8,6% en las políticas de protección y mejora medioambiental el presupuesto de la consejería de cultura y turismo asciende a 120,2 millones de euros y por tanto experimenta un incremento del 4,7% dentro de las políticas que desarrolla esta consejería se incrementan notablemente el fomento y apoyo a nuestro patrimonio histórico 12,7% la política deportiva 6,7% y la promoción del turismo 6,8% en segundo lugar otra gran prioridad del proyecto de presupuestos 2017 junto con la referida a la economía y al empleo es la de garantizar la calidad y equidad de los grandes servicios públicos de competencia autonómica esencia de nuestras políticas sociales y con ello hacer efectivo el compromiso también compromiso político y parlamentario de destinar el 80% del gasto no financiero de todas las consejerías a sus tres áreas fundamentales en este sentido hay que afirmar que los presupuestos 2017 son claramente sociales las tres consejerías sociales como ya se ha apuntado anteriormente sanidad educación y familia van a disponer de 6.379 millones de euros este es casi exactamente el 80% de todo el gasto no financiero de las consejerías este es el 87% de todos los recursos no financieros autónomos de los que disponen las mismas las tres consejerías sociales incrementan sus recursos en términos absolutos en 304 4 millones de euros sobre 2016 cuatro veces más que al resto de las consejerías cuatro de cada cinco euros del incremento de gasto de las consejerías experimentan por ello un crecimiento por encima del 5% que es superior al crecimiento medio de las restantes consejerías que será del 4,7% ahí se indica también la prioridad social del presupuesto el presupuesto de la consejería de sanidad es de 3.477 con 2 millones de euros crece un 5 con 4% y permitirá mejorar todos sus capítulos de funcionamiento de gasto corriente e inversiones el de la consejería de educación es de 1.976 con 3 millones de euros crece cerca del 4% y permitirá seguir avanzando en la calidad y equidad del sistema educativo y el de la consejería de familia igualdad de oportunidades es de 925 con 4 millones de euros crece un 6% con lo que podrá reforzar los distintos programas de la red de protección a las familias que en 2017 van a contar con 190 millones de euros y que se estima alcanzarán beneficiarán a 190.000 ciudadanos de nuestra comunidad en el proyecto de presupuestos se definen también las actuaciones del plan de inversiones sociales prioritarias para 2017 y cuando digo que se definen es que se concretan y se cuantifican tras años de crisis garantizando presupuestariamente el adecuado funcionamiento de los servicios fundamentales el funcionamiento ordinario de los mismos los recursos de este presupuesto nos permiten ahora ampliar y renovar sus infraestructuras y equipamientos pues bien para dar cumplimiento de dicho plan en el presupuesto se incluye un anexo con los perdón se incluye para dar cumplimiento de dicho plan se incluyen en un anexo de los presupuestos inversiones en las tres áreas sociales por un importe total de 172 millones de euros que superan así la anualidad prevista en el plan que fue sometido a las cortes y que era de 148 con 8 millones de euros hablo de inversiones en las tres áreas sociales anexo de inversiones sociales prioritarias por un importe de 172 millones de euros estas cifras nos van a permitir mejorar la calidad ya reconocida por las instituciones independientes de los servicios que más demandan los ciudadanos y cohesionar la sociedad en especial atender a los más vulnerables y dañados por la crisis finalmente además de la economía y el empleo y además de los grandes servicios públicos la tercera gran prioridad del presupuesto 2017 como de toda la legislatura es el fortalecimiento del proyecto de Castilla y León por ello la apuesta por el municipalismo y la cohesión territorial tienen su reflejo en este proyecto con cantidades incrementadas y dirigidas a las entidades locales así como con un crecimiento importante de la cooperación sectorial precisamente para favorecer ese sentimiento de comunidad solidaria y preocupada por los problemas de todos se incluyen por primera vez y es otra de las novedades junto con el enarexo de inversiones sociales prioritarias de este presupuesto y se incluyen como anexos las actuaciones del plan de dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León por un valor en 2017 de 13,8 millones de euros y del plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria por un valor en 2017 de 29,5 millones de euros estos planes fueron aprobados con un elevado consenso político y social y en ellos se aunan esfuerzos de las distintas administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales la cooperación económica con los entes locales alcanzará 287,6 millones de euros lo que supone un crecimiento significativo de más del 20% dentro de ella la cooperación económica general crece un 4,8% hasta los 75,6 millones de euros que serán transferidos a los ayuntamientos y diputaciones de forma directa lo que les va a permitir disponer de más recursos incondicionados para sus políticas en consecuencia con nuestra apuesta municipalista por su parte la cooperación sectorial crece el 27,7% hasta 212 millones de euros todo ello va a aportar estabilidad y continuidad a la financiación que aporta la comunidad a nuestras entidades locales y va a repercutir en la calidad de los servicios que estas prestan a los ciudadanos y muy especialmente a los que viven en el medio rural en este sentido el presupuesto total de la consejería de presidencia se acerca a los 122 millones de euros y crece el 2,3% destaca además de la cooperación local referida el crecimiento de sus gastos corrientes para atender los procesos de selección de empleados derivados de la oferta pública de empleo a modo de resumen cabe calificar estos presupuestos por las distintas políticas de gasto como un adecuado reflejo de nuestro programa de gobierno y también de los acuerdos políticos y sociales alcanzados para su desarrollo y también por supuesto de los acuerdos ya alcanzados que deben garantizar en el debate y en la tramitación parlamentaria la aprobación de los mismos en las próximas semanas entrando ya para ir finalizando en la clasificación económica del gasto vamos a recorrer a continuación las principales características de sus distintos capítulos lo ven muy bien en la ficha relacionada con la clasificación económica del gasto el capítulo 1 es el de gastos de personal asciende a 3.624 millones de euros estará la ficha no si asciende a 3.624 millones de euros y crece el 1,37% sobre 2016 permitirá incrementar el 1% las retribuciones de los empleados públicos la oferta pública de empleo esto es importante para 2017 será en torno a 2.000 plazas cumpliendo el compromiso con los sindicatos de la función pública de llegar al máximo permitido 100% de la tasa de reposición para un amplio colectivo de sanitarios docentes servicios de empleo lucha contra el fraude exinción de incendios servicios sociales y atención al ciudadano y 50% para el resto también se podrá adicionar a ello el 90% que estimamos son unas 5.600 plazas de las plazas ocupadas por personal interino que haya desempeñado su puesto durante más de tres años con el fin de dar mayor estabilidad a los trabajadores del sector público como todos ustedes saben estas medidas están en todo caso condicionadas a la aprobación de estas cuestiones en el marco de los presupuestos generales del Estado en todo caso es necesario tener en cuenta que del total de este capítulo las tres consejerías sociales sanidad educación y familia consumen el 86,7% del gasto de personal quedando el resto para las otras seis consejerías y las instituciones de la comunidad un dato que demuestra cómo la actividad de nuestra comunidad está fundamentalmente centrada en la prestación de los servicios públicos más demandados y valorados por los ciudadanos siempre es esta una ocasión propicia para agradecer los esfuerzos que vienen realizando todos los empleados públicos de la comunidad como contribución al sostenimiento de las cuentas y de los servicios públicos ellos son también los auténticos y verdaderos responsables de su contrastada calidad y además están contribuyendo de una manera muy directa e intensa a construir una administración más sencilla moderna y sostenible el capítulo 2 es el que recoge los gastos corrientes a él se destinan 1.375 con 8 millones de euros con un incremento del 4% sobre 2016 este es otro capítulo de los que más acredita el carácter social del presupuesto piénsese que las consejerías sociales son las responsables del 94% de todo ese gasto corriente y de su incremento en el año 2017 que se destina al funcionamiento ordinario de hospitales de centros de salud de colegios gastos de comedor y transporte escolar centros de mayores etcétera con un total de 1.292 con un millón millones de euros fíjense solamente la consejería de sanidad alcanza la cifra de 945 con 8 millones de euros de todos los gastos corrientes y crecen además este año en un 5,3% las consejerías no sociales dispondrán de 76 con 7 millones de euros para sus gastos corrientes el capítulo 3 es el relacionado con los gastos financieros ya hemos hablado sustancialmente anteriormente de él está dotado con 290 con 7 millones de euros de esta cantidad 281,6% esto es el 97% son propiamente los intereses de la deuda pública y el resto son intereses derivados de los préstamos a las empresas como ya he indicado antes por tercer año consecutivo se reduce la cifra de intereses de la deuda un 12% en 2017 lo que se traduce en 39,5 millones de euros menos que en 2016 en este gasto como consecuencia de las mejores condiciones de los mercados financieros derivadas de la recuperación de la economía y el empleo el capítulo 4 es el de las transferencias corrientes contempla 2.708,6 millones de euros con una subida del 6,2% respecto a 2016 el incremento de este capítulo es de 158,7 millones de euros las tres consejerías sociales absorben el 97% de este aumento así el capítulo 4 de sanidad 69 millones de euros más el de educación 47,5 millones de euros más y el de familia 37 millones de euros más el resto del incremento se destina básicamente a las ayudas al alquiler de viviendas si de este capítulo descontamos la PAC el 96% del mismo es gestionado por las tres consejerías sociales para entre otros conceptos pagar la factura farmacéutica mantener los programas de gratuidad de libros el apoyo a la enseñanza concertada la financiación de las universidades públicas así como el gasto en dependencia renta garantizada y otras prestaciones sociales el incremento al que he hecho referencia de recursos en 2017 va a permitir destinar por ejemplo 12,5 millones de euros a la gratuidad de libros de texto para los alumnos lo que va a suponer un incremento de casi el 200% sobre 2016 76,5 millones de euros a la renta garantizada con un crecimiento del 11% 577,8 millones de euros a la factura farmacéutica con un aumento del 13,5% 131 millones de euros a las prestaciones económicas de la dependencia con una subida del 7,9% y 6 millones de euros a las becas para alumnos universitarios con un crecimiento del 5% los capítulos 6 y 7 son los de inversiones y transferencias de capital el conjunto de las operaciones de capital del nuevo presupuesto suman 1.249 millones de euros presentan por tanto un significativo crecimiento del 10,21% respecto a 2016 a lo largo de la crisis estos dos capítulos de gasto se sacrificaron para concentrar los menores recursos disponibles en aquellos otros capítulos de los que depende funcionalmente el mantenimiento y funcionamiento ordinario de las grandes políticas sociales y los servicios públicos unos capítulos técnicamente llamados de gasto corriente pero que son esenciales para la comunidad y la gran prioridad de su presupuesto no obstante estamos hablando de las operaciones y del gasto en inversión y este es ya el cuarto año consecutivo de crecimiento de las operaciones de capital lo que en 2017 se va a producir tanto por el muy importante aumento de las inversiones reales un 14,76% como por la subida también significativa de las transferencias de capital un 7% gracias a lo cual el conjunto de las operaciones de inversión las operaciones de capital del presupuesto 2017 pasa a representar ya el 12,13% del total del mismo en el capítulo de inversiones y además de lo ya señalado en relación a las inversiones sociales prioritarias quiero destacar por volumen los 154 millones de euros de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente los 124 millones de euros de la Consejería de Sanidad y los 81 millones de la Consejería de Agricultura y Ganadería los mayores incrementos porcentuales estarán en las consejerías de Empleo con el 80% Educación con más del 41% y Familia con más del 34% Por último los capítulos 8 y 9 son los de gasto en operaciones financieras El capítulo 8 está dotado con 109 con 8 millones de euros y se incrementa el 77 con 3% ello se debe a la creación de los dos fondos de garantía de la Consejería de Economía y Hacienda y del fondo financiero de la Consejería de Agricultura destinado al sector primario y agroalimentario para facilitar préstamos a las empresas en buenas condiciones garantizados por los mismos ya me referí a ello y el resto del incremento se debe a un préstamo solicitado al BEI para financiar así mismo a las empresas aprovechando un cierto margen del objetivo de deuda fijado por el Gobierno a lo que habría que añadir la aportación a la sociedad Valladolid alta velocidad a la que ya me he referido anteriormente y por último el capítulo 9 recoge las operaciones de amortización de la deuda pública que vencerá el próximo año y que se cifran en 935,4 millones de euros con un ascenso del 7,3 la mayoría de ese gasto como ya se indicó es para la deuda de reposición la que simultáneamente se amortiza y se repone una cifra que por lo tanto tiene un efecto neutro en el presupuesto y el resto se corresponde a la amortización de préstamos que sirvieron en su día para financiar a las empresas y que tenían carácter reembolsable y a la amortización de la deuda de provisa por último y en lo relativo a la clasificación orgánica por consejerías del gasto creo que hemos hecho referencia a la misma a lo largo de toda esta presentación queda perfectamente definida en el tradicional cuadro orgánico de los presupuestos con el que ustedes cuentan y que además de las cifras globales y los porcentajes también expresa en buena medida por el importe de cada consejería cuáles son las características y las prioridades del presupuesto de gastos del año 2017 a modo de conclusión me gustaría indicar los más optimistas podrían hablar de que este es el primer presupuesto por post crisis sin embargo y teniendo en cuenta los datos vigentes actuales bien que en fase de reducción del empleo creo que es más importante significar que este es claramente un presupuesto que pretende consolidar un escenario de recuperación recogiendo ya el crecimiento de los últimos años y dándole continuidad continuando en la senda de crecimiento y por tanto de creación de empleo es un presupuesto innovador que apuesta decididamente por la innovación en todos los ámbitos y de forma especialmente intensa por la innovación empresarial es un presupuesto realista y riguroso lo es con la estabilidad lo es con el control del déficit pero también es expansivo en lo social es un presupuesto una vez más con menos presión fiscal con menos deuda pública y con más gasto social es un presupuesto que nos permite incrementar por ejemplo las políticas de fomento de empleo incluso en un momento en el que ya hemos recorrido tres años francos de descenso en nuestras tasas de desempleo es un presupuesto inversor y muy especialmente en todo lo relacionado con los servicios públicos que más importan a los ciudadanos comprometido con la mejora de las infraestructuras y equipamientos de esos servicios públicos y por eso ahí está valorado en 172 millones de euros ese anexo para el 2017 de inversiones sociales prioritarias donde se definen y donde se especifican los destinos de esos recursos es un presupuesto que tiene especialmente en cuenta las necesidades del territorio y del medio rural de Castilla y León desde el punto de vista de los ingresos y también de los beneficios fiscales pero fundamentalmente desde el punto de vista de los gastos es un presupuesto para mantener la calidad y equidad en los servicios públicos esenciales creo en definitiva que es un presupuesto coherente con el programa de gobierno apoyado por los ciudadanos que estamos desarrollando con el máximo consenso social y político posible es también coherente con esos acuerdos y es finalmente coherente en sí mismo con los acuerdos concretos que hemos ya alcanzado para asegurar que más pronto que tarde las cortes después de su debate lo puedan aprobar y dictada esta conferencia presupuestaria pues lógicamente me pongo a su entera disposición Sí Quería preguntarle sobre dos cuestiones concretas Sí, se oye perdón Sí, quería preguntarle sobre dos cuestiones concretas por un lado ¿contempla el presupuesto alguna medida en relación a despoblación después de los últimos datos que hemos conocido respecto a la pérdida de población en Castilla y León y por otra parte respecto al hospital clínico y a esas obras que están actualmente paralizadas algún tipo de medida también no sé si presupuestaria o de otro tipo para tratar de solventar esta situación puntual Vamos a ver se analizará en la comparecencia de los consejeros en cada una de las consejerías todas ellas aportan medidas iniciativas y líneas para luchar contra el principal problema estructural que tiene nuestra comunidad que es esa senda de descenso de pérdida de población pero yo he de indicarle y quiero insistir la mejor política para luchar contra la despoblación para garantizar la llegada a Castilla y León de más personas en este caso de inmigrantes trabajando y para dar oportunidades también para tener familia a los jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras de la comunidad es el crecimiento económico y es el empleo luego esa gran prioridad a la que yo me he referido la primera la absoluta que es la de consolidar la recuperación de estos años consolidar ya el crecimiento de estos años estamos hablando de un 3,2 en el 2016 y generar más empleo y empleo de más calidad es la principal medida de población la principal no le quepa a usted menor duda creo que todos coincidimos desde luego así es en el debate parlamentario que otro de los elementos esenciales básicos condición sine qua non para el mantenimiento de población especialmente en el medio rural es la garantía en el mismo de los servicios básicos fundamentales que haya una red de centros de atención primaria consultorios y centros de salud y centros de especialidades que podamos seguir prestando atención educativa a los niños allí donde al menos podemos concentrar cuatro de los niños que las plazas públicas de mayor porcentaje sigan estando en el medio rural la segunda de las prioridades como he explicado yo creo que de forma muy detenida y con datos muy contundentes de este presupuesto es precisamente garantizar el mantenimiento y la mejora de la calidad y la equidad de los servicios públicos especialmente en el medio rural finalmente el medio rural y la población requieren ordenación del territorio requieren cooperación financiera con las entidades locales que es ese tercer eje esa tercera prioridad por lo tanto esas tres prioridades del gasto de las políticas de gasto van orientadas hacia ese problema estructural ítem más muchas de las medidas de beneficio fiscal están asociadas a la pervivencia al mantenimiento a la compra de vivienda y a las actividades en el propio medio rural con ello yo lo que le puedo contestar como corolario es que este es claramente un presupuesto que está orientado con todas nuestras fuerzas donde también se contendrán lógicamente medidas específicas dirigidas a los colectivos de los cuales depende más el dinamismo económico los jóvenes las familias desde el punto de vista de ingresos y de gastos los propios inmigrantes un presupuesto dirigido con todas sus armas precisamente a esa prioridad para la propia comunidad y en cuanto a la segunda parte de su pregunta yo le puedo confirmar que sí yo no sé si tengo me habéis fácil perdón bueno en el anexo en el anexo al que yo me he referido de inversiones sociales prioritarias hay una partida de 11 millones de euros destinadas a obras y equipamientos del hospital clínico de Vallada buenos días presidente usted ha hecho mucha incidencia de nuevo en su presentación de los presupuestos en la necesidad de cambiar el modelo de financiación que sigue siendo hoy insuficiente para cubrir esos gastos prioritarios de educación sanidad y política social y coincide precisamente con una intervención en el senado del ministro Montoro en el que hablaba de que consideraba injusto y desleal lo que él llamaba un discurso victimista no sé en qué medida se siente Castilla y León aludida por el ministro Montoro en esas palabras y si usted considera realmente que debe cambiarse ya ese modelo de financiación el que dice la verdad ni peca ni miente se solía decir lo decía el clásico portado de discurso victimista hechos contundentes obras son amores y no buenas razones ojo fíjese Felipe en la propia formulación de su pregunta veo que ha estado muy atento a lo que yo he significado se ha producido una evidente mejora yo lo he reconocido victimismo nada una evidente mejora de las entregas a cuenta del modelo de financiación eso no significa que el modelo se haya convertido en un modelo bueno fundamentalmente porque sigue siendo insuficiente y porque creo que he dado el dato de 277 millones de euros de diferencia entre lo que ojo con esfuerzo va a ser el gasto total en 2017 de las tres solo de las tres consejerías sociales educación sanidad y servicios respecto de lo que nos aportan las entregas a cuenta del modelo ojo las entregas a cuenta del modelo que cumpliendo el primer mandamiento del modelo de financiación deberían permitirnos financiar con esas entregas a cuenta la mayor parte de las políticas que son competencia de la Junta en su momento se nos ha transferido y en su momento se han valorado pero es que claro es que ahí no incluimos por ejemplo todo el esfuerzo que tiene que hacer esta comunidad para el mantenimiento de una red de carreteras que no está asociada a la población sino a la enorme extensión de nuestro territorio más de 95.000 kilómetros cuadrados o a una masa forestal que hay que cuidar también es competencia autonómica eso no está financiado ni las carreteras ni la defensa durante todo el año por la preservación de ese patrimonio y el patrimonio histórico podríamos decir lo mismo luego el modelo se mire por donde se mire es un desastre y hombre a mí lo que me resulta paradójico es que apoyando como hemos apoyado al ministro Montoro en lo que era su argumentación durante los últimos cuatro años para no modificar un modelo de financiación aprobado en el 2009 por tanto por un gobierno diferente ahora parece que se adhiera al modelo de 2009 no, no el ministro Montoro debería ser el primero en reconocer que este es un modelo injusto que es un modelo insuficiente y si no no tiene ningún sentido que se haya celebrado la conferencia de presidentes y que hayamos tomado ahí las decisiones que hemos tomado porque todos los presidentes fuimos victimistas todos coincidimos en que no era bueno otra cosa es cómo se resuelva este problema pero que este presupuesto bueno, la prueba del algodón se lo vuelvo a decir solamente en las tres consejerías sociales donde yo no estoy dispuesto a recortar nada solamente nos faltan 277 millones de euros recibimos 277 millones de euros menos de las entregas a cuenta entiendo entonces que de cara a ese debate sobre esa negociación sobre el modelo de financiación esos 277 millones sería simplemente un punto de partida no quedarían satisfechos con esa cifra vamos a ver afortunadamente afortunadamente esos 277 millones de euros los vamos a pintar los vamos a financiar van a estar ahí no vamos a recortar es decir no vamos a ajustar nuestro gasto sanitario educativo y social a esos 277 millones de euros menos no lo vamos a ajustar a las entregas a cuenta del modelo no, no lo vamos a mantener y lo vamos a financiar pues mire entre otras cosas recurriendo al endeudamiento y por tanto y por tanto lo de este año esa diferencia y lo de los años anteriores eso sabe usted donde figura en el dato del endeudamiento de la comunidad la comunidad no se ha endeudado caprichosamente la comunidad se ha endeudado para mantener el nivel para mejorar la calidad para garantizar la equidad de los servicios públicos fundamentales y todo debido a que a un sistema de financiación autonómica insuficiente y por lo tanto injusto es el que nos ha obligado a incurrir en el déficit ¿cómo no? pero si yo lo recuerdo perfectamente si en el año 2009 cuando ya poníamos de manifiesto las serias dudas que teníamos acerca de la evolución del modelo lo que se nos invitaba era a recurrir a la deuda al endeudamiento eran momentos en los cuales la deuda autonómica era prácticamente inexistente pero no nos engañemos eso está ahí eso lo hemos financiado todos estos años a través de deuda lo podemos volver a financiar este año a través de endeudamiento gracias también a que se ha revisado ligeramente se ha suavizado la senda de eliminación del déficit piense usted que hace tan solo dos años ese objetivo para el año 2017 era del menos 0,1% si llegó a aprobar por el Consejo de Ministros va a ser finalmente el del menos 0,6% pero es endeudamiento y por tanto ese es el planteamiento que yo le hago Si aprovecho ya para hacer otra pregunta decía al principio que estos presupuestos se vienen ejecutando desde el 1 de enero gracias a la prórroga de 2016 yo no sé si se tiene el dato de a día de hoy cuál es la ejecución presupuestaria de estos presupuestos Cada día cambia No, pero hombre sí, por supuesto que se tiene si no lo tuviera tendría que decirle adiós a Pilar del Olmo eso se controla todos los días hay un sistema contable que determina los porcentajes de ejecución por supuesto de todas las partidas y por supuesto de todos los capítulos de gasto pero yo no se lo puedo facilitar ¿Cuál era el dato que yo al final no he introducido en el documento del gasto social diario 17,5 millones de euros en sanidad, educación y servicios sociales todos los días ese le puedo asegurar que se contabiliza todos los días todos los días porque se tienen abiertos los hospitales y los centros de salud los colegios incluso en vacaciones Buenos días presidente yo quería hacerle dos preguntas la primera al hilo de lo que está explicando usted de la deuda y dice que la Junta de Castilla y León se ha endeudado para mantener la calidad de los servicios sociales en ese sentido quería preguntarle cómo se entiende entonces las manifestaciones y la salida a la calle sobre todo de los profesionales relacionada con la sanidad en Castilla y León Salamán, Calión si lo entiende por parte de los ciudadanos esas propuestas o cómo se explica perdón cómo se explicaría esa calidad y por otro lado usted me ha parecido entenderle que cuando hablaba del déficit el objetivo por supuesto de este presupuesto será cumplir el objetivo de déficit también este año pero me ha parecido entenderle que seguirá exigiendo esfuerzos y quería pedirle si puede concretar a qué tipo de esfuerzos se refiere si tiene que ver con la ciudad para venir más lejos el objetivo de déficit del año el año 2016 era del menos 0,7% este año es del menos 0,6% ya tiene ahí usted un 14% de reducción del déficit que es un esfuerzo porque aunque se hayan incrementado otras partidas de ingresos es verdad que finalmente eso supone también una determinada cantidad cada décima son en torno a 60 millones de euros luego ahí hay un sacrificio ese es un sacrificio ¿eh? ¿sí o no? sí, 50 y tantos millones ¿tienes? he dicho yo 60 no me corrijas esto tiene ganas de intervenir la consejera y lo otro es perfectamente entendible y perfectamente conciliable y perfectamente respetable de la misma manera que yo no yo no establezco ninguna contradicción entre lo que es y continúan siendo afortunadamente también en estos momentos de dificultad en estos últimos años unas valoraciones realistas objetivas ojo en algunos casos de las propias entidades que convocan esas protestas y esas movilizaciones acerca de la calidad de los servicios públicos en Castilla y León primero porque el ciudadano tiene derecho a pedir más tiene derecho a exigir segundo porque aunque nos hayamos endeudado el recurso al endeudamiento y por tanto al déficit ha tenido y tiene una senda decreciente durante los últimos años tercero porque aunque nos hayamos endeudado eso no significa que aunque en menor medida que en otros capítulos y que en otras consejerías no hayamos hecho también esfuerzos y ajustes yo le pongo de manifiesto lo compensamos el año pasado en lo que fue la paga extra de los funcionarios pero ahí se hicieron ¿cómo no van a exigir que en un momento de bonanza se restablezcan esas condiciones en la paga extra o por fin se repercuta también un cierto crecimiento en sus propias retribuciones es decir todo es compatible y por tanto la protesta la reivindicación la exigencia es compatible problemas existen claro que sí estamos respaldados por unos datos objetivos mire PISA yo no me lo invento PISA yo no me lo invento pero cuando yo me junto con los demás presidentes de comunidades autónomas me dicen que cómo hacemos en una comunidad como esta donde seguramente no tenemos el mayor gasto per cápita de las comunidades autónomas pero sí somos líderes en datos relacionados con la calidad y con la equidad la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública usted sabe como es decir yo a esto me refiero por lo tanto yo lo veo perfectamente compatible pero también quiero decir que los presupuestos 2017 vuelven a poner el dedo en la llaga estos son unos presupuestos sociales porque nuestro proyecto para Castilla y León es un proyecto social porque los ciudadanos de Castilla y León quieren que nuestro proyecto y así nos vienen apoyando desde hace muchos años sea un proyecto social quieren disponer porque es el corazón de nuestras competencias autonómicas de una buena educación de una buena sanidad y de unos buenos servicios sociales Sí, hola buenas Sí habla de que el recurso de endeudamiento ha sido un clásico en los últimos años derivado de la insuficiencia de la transferencia de los fondos yo no sé si se está generando con Castilla y León una especie de deuda histórica en este sentido y si esto se va digamos a exigir en la reforma del modelo es decir si como decía mi compañero va a bastar con llegar a ese límite de al menos de gasto social o si se va a reivindicar de alguna manera lo que van a tener que pagar los castellanos y leoneses con la deuda Vamos a ver yo no he sido nunca muy partidario de de esos sarpullidos que de vez en cuando le entran algún líder autonómico pues para reclamar deuda histórica todos podemos presentar un memorial de agravios también pues un memorial de incumplimientos o de insuficiencias en tantas y tantas cosas así no se construye nada así no se construye en el futuro hoy podríamos ser nosotros y al mismo tiempo otros y mañana otros y mañana otros y sabemos que eso lo único que conduce es a la melancolía otra cosa es que esto se analice otra cosa es que esto se tenga en cuenta otra cosa es que no se diga como se ha dicho en muchas ocasiones por las autoridades del gobierno de la nación de este y del anterior que el endeudamiento autonómico se debe a que los gestores autonómicos somos unos manirrotos habrá de todo habrá incluso quien se lo haya llevado a su casa y estamos viendo al respecto noticias que nos llenan a todos de vergüenza y de zozobra pero mire nosotros hemos hemos procurado durante estos años de crisis y ahora que podemos medio bautizar a estos presupuestos como los primeros de la post crisis hemos sabido lo que era aquí oiga mire es que no hace tantos años y ustedes venían aquí a acompañarme yo les presentaba un escenario donde subíamos los impuestos donde teníamos que disimular que partidas bajaban más bajaban menos donde ya no era tanto quien subía más sino quien subía menos perdón quien bajaba menos en fin era una deshidratación todo eso hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo que hay que tener en cuenta que el endeudamiento autonómico se ha debido fundamentalmente a eso hay que tener en cuenta que comunidades como la nuestra han logrado a pesar del del caos financiero de estos años financiarse en los mercados acceder y por tanto a la hora de dar soluciones financieras a las comunidades autónomas Castilla y León y otras como Castilla y León Galicia Madrid no podemos ser de peor condición de aquellos que tuvieron que recurrir a los fondos del Estado porque ahora se está hablando de condonación de parte de esos préstamos del Estado hombre habrá medidas compensatorias para nosotros porque nosotros no solamente mantuvimos el pabellón no solamente nos esforzamos oye por tener crédito en los mercados sino que incluso con nuestra opción de acudir a financiación en los mercados dejamos que los recursos también limitados del Estado se dirigieran hacia otras comunidades autónomas por lo tanto hay muchos instrumentos muchos instrumentos relacionados con el endeudamiento acumulado con los tipos de interés con las ayudas que pueden venir del Estado muchos instrumentos también para solucionar de una vez por todas esto no puede pasar por un recorte de las prestaciones o de las condiciones nosotros estamos defendiendo que prestar en condiciones de calidad y equidad para que los castellanos y leoneses sean iguales al resto de los españoles una sanidad en el territorio una educación en el territorio y unos servicios sociales en el territorio tiene un coste diferencial yo no impugno lo que dice una comunidad grande como Madrid o como Andalucía con núcleos de población mucho más grande no, no, no yo lo que quiero es que se reconozca el esfuerzo que estamos aquí haciendo o que se nos diga no, mire usted olvídese del medio rural usted olvídese de todo lo que no sean centros urbanos de 5.000 habitantes yo ese día ya lo avancé y desde luego espero no tener que hacerlo ni mi sucesor ese día devolveré las llaves de la comunidad porque no tiene ningún sentido yo quiero hombre yo quiero que se den respuestas pero no yo no me voy a envolver en la memoria en un memorial de agravios ni tampoco en una especie de deuda histórica pero sí hablando de la deuda reciente yo quiero explicar que eso no se debe a que hayamos sido unos manirrotos ni que hayamos gastado más de lo que ingresamos por capricho no, no eso se debe a que una de las consecuencias inmediatas de la crisis y del modelo de financiación fue la caída bestial de los recursos públicos y que para mantener lo mínimo minimorum y estamos hablando exclusivamente de los grandes servicios públicos tuvimos que hacer lo que hemos hecho y a pesar de lo cual estamos en el pelotón de las comunidades menos endeudadas tanto en relación al PIB como deuda viva por habitante sí el hecho de presentar un presupuesto que crece tanto perdón el hecho de presentar un presupuesto que crece de una manera considerable no cree que va a ser un argumento que pueda utilizar entre otros el ministro para digamos desacreditar ese desfase que existe entre los ingresos y los y los gastos que no tiene nada que ver como yo le he dicho el hecho de que reconozcamos que las entregas a cuenta como consecuencia de la mejora de la situación económica fíjese esa liquidación positiva de 215 millones de euros del ejercicio 2015 vaya agujero nos hicieron en el 2008 y 2009 eso no significa que yo no constate que con eso no tengo para pagar las tres cuestiones fundamentales que a mí me piden los ciudadanos y que yo tengo que mantener y sobre las cuales se ha hecho un enorme esfuerzo en buena manera sostenido durante estos años de manera que Sí, presidente buenos días Sí, buenos días Yo querría hacerle dos preguntas una es una valoración general presenta usted registra la consejera esta tarde el presupuesto en las cortes y va con con el acuerdo de ciudadanos de que lo apoyarán en la votación pero me gustaría saber qué espera de la tramitación parlamentaria de este presupuesto y luego una cuestión más concreta sobre la partida de precios públicos ingresos por prestaciones de servicios y otros que bajan 61 millones de euros y quería saber si nos pueden concretar a qué se debe ese descenso Sí, ese descenso se debe fundamentalmente a la reducción mucho más ajustada a la realidad del capítulo de enajenaciones patrimoniales y de inversiones ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y la rebaja de la gente se tiene? Bien pero va a tener a la consejera en cualquiera de los casos se lo explica pero yo cuando yo también le pedí esa explicación digo Susana va a preguntar por esto explícamelo a mí primero bueno en cualquiera de los casos se lo aclara mire como siempre y más en estas circunstancias yo asumo con toda normalidad también con una apelación al sentido de responsabilidad son muchas cosas las que dependen de la aprobación de este presupuesto porque aunque yo he dicho que estamos gastando estamos de alguna manera gastando con pólvora del rey es decir estamos gastando limitados por el presupuesto 2016 ahora habrá que volcar todo ese gasto en 2017 pero muchos de los avances y muchas de las mejoras no se que yo aquí he anunciado no se van a producir si no se aprueba el presupuesto es decir quede perfectamente claro que la prórroga del presupuesto 2016 para todo el ejercicio 2017 no garantiza todos estos incrementos y todos estos esfuerzos y todas estas prioridades cualquier ejemplo le puedo dar mire la no aprobación de los presupuestos generales del Estado usted sabe también perfectamente que nos condiciona algunas decisiones por eso es importante que se aprueben pero a su vez es fundamental por lo tanto sentido de responsabilidad y ha citado usted y yo quiero agradecer dentro de ese sentido de responsabilidad el acuerdo ya firmado con con ciudadanos y bueno yo yo tengo aquí algunas notitas que me ha preparado también la consejera de cómo todos los aspectos de ese acuerdo están recogidos en el proyecto de presupuestos hablamos de gratuidad de libros de texto 12,5 millones de euros con un crecimiento de 200% son gratis para renta individual del doble del IPREM inversiones en sanidad se hablaba de un crecimiento hasta 100 millones de euros y hay 124 millones de euros en los presupuestos de ellos 25% para reposición del equipamiento dos millones para un plan de enfermedades raras que también se recoge en el capítulo 6 inversiones en educación las inversiones de educación capítulo 6 crecen un 41,2 hasta 47 millones de euros y el compromiso eran 35 millones de euros de los cuales se garantizan el 30% en reposición y reparaciones en el impuesto de sucesiones hemos asumido la subida del mínimo exento hay un plan de choque de parados de larga duración de al menos 10 millones de euros dentro del plan de empleo está contemplado reducción de las tasas en escuelas infantiles públicas en fin yo creo todas esas medidas como por otra parte lógicamente nos exigirán están ahí y por lo tanto esto también es la garantía o la seguridad de que vamos a disponer de este instrumento en las próximas semanas Sí incidiendo en esta respuesta que acaba de dar ayer la consejera decía que no descartaba la abstención de algún grupo más no sé si puede avanzar un poco en qué medidas están desarrollando las negociaciones y es que las hay y dos me gustaría que si pudiera puntualizar cómo le afectaría a este presupuesto un revés a nivel nacional en el presupuesto general de Estado y que no se aprobara Estamos todos en un higo en un ahí Bueno ustedes están viendo y si no asómense a la prensa regional las maniobras que están adoptando gobiernos que en su momento presentaron incluso llegaron a aprobar incluso que por el transcurso del tiempo han cambiado los equilibrios de los apoyos parlamentarios y ahora no pueden aprobar unas cuentas que ya tenían comprometidas estamos todos estamos todos es que hay que decirlo no hay un gobierno en funciones como lo hubo en el año 2016 pero el gobierno hoy todavía no 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 ha sacado adelante en el parlamento las cuentas 2017 y nosotros hombre llevados al extremo del rigor y de la puridad hasta que no se hubieran aprobado los presupuestos generales del Estado en las cortes generales no deberíamos haber traído es verdad que también estamos hablando fundamentalmente en el capítulo de ingresos de un capítulo de estimaciones técnica y jurídicamente así se así se entiende y por tanto nosotros cuando hemos tenido ya la base cierta de un presupuesto general del Estado presentado en el parlamento y de una comunicación oficial y definitiva de entrega esa cuenta pues es cuando nos hemos animado no por pereza porque aquí hemos trabajado y afortunadamente no se ha parado absolutamente nada en esta comunidad todas estamos en las mismas condiciones pero todas necesitamos la aprobación de los presupuestos generales del Estado todas necesitamos que a través de esa aprobación se confirmen las entregas a cuenta del modelo de financiación porque si no estaríamos en situación de prórroga de prórroga presupuestaria es decir estaríamos reproduciendo el presupuesto del año 2016 lo que seguramente nos obligaría pues a realizar varios meses antes de la finalización del año 2017 un cierre un cierre del ejercicio y lo que evidentemente nos impediría sería desarrollar una gran parte de las políticas que son las que crecen y que son las que yo he intentado porque es mi obligación lucir aquí en este escenario he hablado del incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos he hablado del enorme esfuerzo con unos números yo creo que importantes asociados a nuestros acuerdos con las centrales sindicales en el ámbito de la función pública pero todo eso depende de la aprobación de los presupuestos generales de Estado es que no nos estamos jugando cualquier cosa y las próximas semanas como ustedes saben desde el punto de vista de algún partido político pues van a ser muy determinantes para saber si eso se va a producir o no se va a producir si al hilo de esta pregunta presidente quería preguntarle no sé si es el mejor momento para que el partido popular reúna precisamente apoyos para sacar adelante esos presupuestos en el congreso de los diputados y más sabiendo que hay presiones ya para presentar una moción de censura contra mariano rajoy le preocupa esta situación yo insisto no estoy en el Parlamento yo insisto no estoy en el Parlamento Nacional yo insisto se ha trabajado y se ha avanzado mucho me consta yo insisto algunos se felicitaban de unas inversiones del Estado para sus comunidades autónomas asociadas a determinadas decisiones nos jugamos mucho los españoles bueno mi responsabilidad llega hasta aquí también es verdad que se han escuchado en los últimos días voces que diferencian diferencian lo que lo que debe ser sin duda alguna una una exigencia de de explicaciones y de responsabilidades en relación a estos hechos y noticias que a todos no solamente nos alarman sino que nos escandalizan y nos abochornan y otra es lo que se está jugando la nación y la nación se está jugando mucho la nación se está jugando nada más y nada menos que darle continuidad a la estabilidad que garantiza la que garantiza el crecimiento económico sin estabilidad social y política no habrá crecimiento económico eso clarísimo y sin crecimiento económico saben ustedes quienes son los que más padecen todos pero los que más las personas que todavía intentando trabajar no lo encuentran y por tanto engrosan las listas de paro a partir de ahí mire yo ya he aprendido con todos estos años que no me voy a meter en más berenjenales bastante bastante me he metido ya con opinando en relación al señor Montoro una cosa que yo que me gustaría saber este presupuesto en el caso de que haya que ejecutarlo solo tienen que ejecutar personas y de la ejecución de proyectos programas y políticas depende mucho el estado de ánimo de las personas me gustaría saber en primer lugar cómo está su estado de ánimo la última vez que estuvimos aquí fue hace año y medio de hace año y medio ahora han pasado muchas cosas en la política autonómica en la política nacional primero su estado de ánimo después de que haya dejado también la presidencia del partido en segundo lugar cómo está el estado de ánimo de sus consejeros especialmente del de sanidad que encima carga con la ejecución de más de un tercio del presupuesto y últimamente está en el ojo del huracán por muchas por muchas cuestiones relacionadas con la política sanitaria y en tercer lugar tengo que aprovechar para hacer las tres preguntas ha mencionado usted de pasada en esta ocasión respecto a hace año hace año y medio por lo menos habló cuatro o cinco veces de ordenación del territorio tienen ustedes una ley en las cortes desde hace bastante tiempo que no hace más que registrar ampliaciones para las para las enmiendas de los grupos depende también del grupo socialista que se pueda sacar o no adelante esa ley usted ha mencionado de pasada en una contestación a una pregunta de un compañero ordenación del territorio pero en el presupuesto no nos ha hablado del conjunto de políticas que irían encaminadas a esa ordenación del territorio en la parte rural que no está aprobada hay que prever algo especial y cuando digo algo especial que entre en los planes en alguna proyección que tengan ustedes que esta ley no pudiera salir adelante por algún motivo las búsquedas de los acuerdos y los consensos sobre todo en una situación distinta parlamentaria pues exigen tiempo exigen tiempo acabamos de hablar de los presupuestos generales del estado y exigen tiempo veremos si ese tiempo se culmina con éxito es lo importante tiempo lo que pasa es que hay que ajustarse a las nuevas situaciones de la misma manera que yo me ajusto también a mi nueva situación por supuesto no hace un año y medio que nos encontrábamos en relación al proyecto de presupuestos para 2016 luego nos hemos encontrado muchas veces muchas de ellas también este mismo año eso marca mi estado de ánimo yo le puedo decir que mi estado de ánimo es magnífico y que incluso estoy descargado cargos son cargas pues de unas responsabilidades orgánicas que en este momento están en muy buenas manos y además que me constan y va a ser también una buena prueba de cómo funciona esa magnífica coordinación entre el partido y el gobierno que sustenta el partido pues que va a ser como no puede ser de otra manera el principal defensor los principales defensores de este proyecto en el territorio y también en las cortes de Castilla y León porque al fin y al cabo estamos hablando de los procuradores del Grupo Parlamentario Popular por lo demás buscar acuerdos primero en el capítulo yo le he dado algunos datos de la cooperación económica con las entidades locales yo le puedo asegurar que tanto en la cooperación general como en la cooperación sectorial hay iniciativas y medidas es verdad que ya las había en 2016 y quedaron de alguna manera inéditas ajustadas a los pasos que se vaya dando no tanto en la aprobación normativa o en el desarrollo normativo sino también en la ejecución o en el desarrollo pero bueno estas son materias eso me llevaría a recordar que en esta comunidad y ya con la nueva configuración del Parlamento el 22 de julio creo recordar del 2015 fuimos capaces de señalar cuatro grandes cuestiones de comunidad en torno a las cuales bueno en unas hemos corrido más primero logramos fijar una serie de objetivos en relación a la financiación autonómica hemos firmado recientemente el pacto de reindustrialización que también se contemplaba ahí no hubo mucho avance a pesar de que nosotros cumplimos con nuestro trabajo en el capítulo de la reforma del estatuto de autonomía y digo que cumplimos con nuestro trabajo porque algunas de las de las perlas de los ejemplos los hemos incluido en la ley que fue iniciativa del gobierno de altos cargos y ahí está también el impulso de la ordenación que la ordenación necesita sus tiempos pues necesita sus tiempos eso lo tenemos perfectamente asumido hombre siempre que sus tiempos no sean superiores a los tiempos de la comunidad yo creo que la comunidad a la comunidad le vendría bien el tener definitivamente aprobado el modelo de ordenación y el empezar a desarrollarlo en aquellas partes más sustanciales incluso aquellas que pudieran condicionar los futuros proyectos de presupuestos no entendemos o no creemos que en el actual momento parlamentario que ahora se va a centrar en esto con el debate de política general y que si las cosas van razonablemente bien en el próximo mes de octubre nos permitirá volvernos a encontrar hablando del presupuesto del año 2018 la aprobación definitiva de ese modelo requiera o exija mayores novedades fundamentalmente en el gasto de la consejería de la presidencia pero ahí seguimos impulsando en cuanto a mi estado de ánimo perfecto y el estado de ánimo de mis consejeros hoy les he visto animados son consejeros muchos de ellos a los cuales les hemos pedido durante muchos años porque ha habido una cierta continuidad los más jóvenes a lo mejor no lo han conocido benditos ellos les hemos pedido esfuerzos cuando nosotros les planteábamos a los consejeros o cuando le hemos planteado al consejero de sanidad al actual consejero de sanidad cuyo presupuesto crece por encima del 5% que por favor vamos a ver si podemos decrecer en torno al 3% o al 4% hombre la situación es distinta por lo demás ustedes conocen a cada uno de los integrantes del gobierno les ven en el debate les ven en la configuración y bueno yo en cuanto a mi estado de ánimo algunas semanas sí que recuerdo pero semanas tan tan públicas y tan completas como esta pues ponen de manifiesto que yo me siento muy animado muy animado no sé si la explicación a lo mejor me han visto hoy con una cara un poco más accidenta es verdad que las corbatas no son alegres pero bueno la explicación de un presupuesto sea bueno o malo tampoco es la alegría de la huerta es decir no es pero aquí me han visto defender con argumentos y con convicción presupuestos muy malos presupuestos muy malos cuando un presupuesto crece en estos términos bueno oiga yo sinceramente estoy estoy bien que más buenos días presidente ha hecho referencia un poco a que se ha descargado de cargos ahora tiene otra persona tiene un cargo que usted tenía antes y que conocía al mismo tiempo que el presidente de la junta los presupuestos ha compartido usted algo de los presupuestos con con el nuevo presidente del partido popular usted que cree bueno vamos a ver yo me esperaba la pregunta de Susana y me esperaba la suya de manera que mire es la primera persona que ha tenido cuando yo lo he terminado le decía yo ayer no perdón si le decía yo ayer digo lo voy a finalizar porque como a primera hora se publican los datos de la encuesta de población activa lo quiero presentar en condiciones y digo pero en cuanto lo termine será la primera persona que lo tenga no tenga usted ninguna duda a mí a mí ese debate que estoy siguiendo con mucho cariño y mucha atención de la de la de la de la de la de la bicefalia me bueno me produce bueno ternura vamos a dejarlo en ternura si ha hablado de de bochorno de pues del avergonzamiento de la situación por ir más allá de lo que le ha contestado al compañero no sé si cree que se debe de tomar alguna medida de si el presidente del gobierno debe hacer algo que no haya hecho de si debe como él ha planteado centrarse en la economía y dejar un poco a un lado todo lo que se está montando en torno a la corrupción yo suscribo de la cruz a la raya lo que él ha reiterado estos días de que hay que respetar y dejar actuar a quienes en un en un estado de derecho tienen la la alta misión de de juzgar y de garantizar la aplicación de la ley y de castigar al al delincuente dejémoslo ahí que que quiere que le diga que 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 abochorna y que avergüenza en unos momentos en los que es verdad la situación económica y y social va mejorando ojo no no olvido que también lo dijo el presidente Rajoy y yo lo suscribo que no podremos hablar honestamente de que la crisis tremebunda iniciada en el año 2008 se ha superado hasta que que podamos sentirnos confortables con unos datos de empleo que nos sitúen por ejemplo en la tasa con la que contábamos en el 2007 inferior al 7% de tasa de paro hasta ese momento no hay derecho no es no es honesto hay mucha gente sufriendo es una auténtica cabronada pero es verdad que lo hemos visto en hechos sociológicos tan evidentes como la última semana santa es decir que las circunstancias están cambiando que los datos de España y que el respeto a España en el exterior ha dado un giro de 180 grados y eso que requiere eso requiere estabilidad pero también limpieza en la política es que es que es que abochorna y y ojo nos vamos a resistir porque muchos cientos de miles de 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 afiliados y militantes activos no nos resignamos a que las siglas de nuestro partido se identifiquen con corrupción al revés eso es un todos los días podremos equivocarnos en nuestras decisiones podremos estar unos días más contentos más alegres podemos ser más altos más viejos más guapos eso no tiene nada que ver pero esta es una cosa es una cosa tremebunda los indicios y por lo tanto las decisiones judiciales no es que sea una una declaración de alguien una imputación no 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 es que tienen tienen tal contundencia tienen tal contundencia que que no es de extrañar que vuelva a sentirse como en los peores momentos de la crisis y también de la de la de la corrupción esa reserva ese reproche moral que que muchas veces los ciudadanos te hacen simplemente con la mirada ahí va un político y además del Partido Popular no nos conformamos no nos podemos conformar y por tanto yo suscribo lo que el presidente Rajoy ha dicho hay que colaborar por supuesto especialmente todo lo que nos nos pidan todo lo que lo que sea y hay que respetar y hay que y hay que y hay que apoyar y si necesitan más medios más medios hay que hay que acabar con esa con esa lacra que es una lacra social pero créanmelo también es una lacra política es decir es que de verdad que pesa de verdad que pesa porque vuelvo a decir muchos estamos desde hace mucho tiempo aquí pues para intentar hacer cosas para intentar mejorar la realidad para para intentar trabajar por la tierra y lo haremos y lo habremos hecho fíjense ya en mi trayectoria pues equivocándonos equivocándonos muchas veces y y y no impulsando medidas y no bien de acuerdo pero 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 hombre en casa nos han enseñado un mandamiento con el que las personas de bien también los políticos se producen y es la limpieza la honestidad sobre todo cuando además estamos hablando de los dineros de todos algo más muy bien pues muchísimas gracias gracias